Los signos más únicos del Zodíaco que son ganadores en la batalla contra el destino más cruel. Estos signos del Zodíaco sobrevivirán incluso en las condiciones más infernales. Nadie más en el círculo del Zodíaco tiene tanta fortaleza. La perseverancia, la perseverancia y la inflexibilidad les darán la oportunidad de no doblegarse ante los golpes del destino. ¿Y quién es? Te lo diré ahora. Primero que nada, como muestra de gratitud, dale me gusta y suscríbete a mi canal. Y comenzamos. 1. Leo. Leo es capaz de afrontar las adversidades con optimismo, sin darse nunca por vencido. Está seguro de que las lágrimas no pueden aliviar el dolor, por lo que, arremangándose, se compromete a construir su felicidad. Leo no permite ni por un segundo la idea del fracaso, sin importar el negocio que emprenda. Tal voluntad y determinación de hierro no permiten que el destino doblegue a Leo. Incluso en los momentos de las pruebas más difíciles, Leo avanza obstinadamente, sin notar obstáculos y sin permitir dudas sobre sus habilidades. 2. Virgo. Los astrólogos reconocen a Virgo como uno de los signos del Zodíaco de carácter fuerte e inflexible. Es imposible asustarla con problemas y dificultades, solo provocan a la Virgen y la hacen salir victoriosa de la batalla con el destino. Al mismo tiempo, Virgo no se apresura a resolver la situación negativa actual, está acostumbrada a darse cuenta primero de la escala de la tragedia, a construir un plan impecable y solo luego a lanzarse a la batalla. 3. Scorpio. Es difícil imaginar a un Scorpio confundido. Siempre encontrará una salida a la situación más estancada. Su subconsciente encuentra soluciones al instante y su intuición le dice en qué dirección moverse. 4. Scorpio. Los Scorpio no buscan soluciones fáciles a lo largo de su vida, desafiando al destino. Sin embargo, siempre salen victoriosos. Es en esta lucha que Scorpio perfecciona su espíritu y fuerza de voluntad, demostrándose cada vez a sí mismo y a quienes lo rodean que son capaces de mucho. 5. Scorpio.